Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mandároslo a vosotros mismos también para el próximo día descargarlo y usarlo. Este sí lo podéis copiar. El mismo dispositivo puede medir la presión. De hecho, todos los dispositivos sensores pueden usar el mismo programa. Solo le tienes que decir de dónde tiene que leer. Esto es igual, lo único que cambia es el nombre en vez de temperatura. Presión, presión. Esto se refiere a la presión atmosférica. ¿Vale? ¿Todo es igual? Lo único que cambia es la fórmula. ¿Vale? Pues entonces, lo que tenéis que hacer es seleccionar todo el programa, copiar, archivo nuevo, pegar y cambiar los nombres y las fórmulas. Y esto. Nada más. Y va a funcionar. ¿Vale? Esto vale para todos. Lo que tenga un sensor analógico vale para todos. Y el próximo día os voy a poner también el de alcohol, el de CO2, el de... Podéis usar cualquier sensor. El de alcohol va a explotar. El de alcohol no hace falta ni gelido alcohólico. Alguno con que sople ya eso se pone. Oh! Por favor-nele a entrar. ¿Por favor?